Bueno, sí, es cierto, eso fue la semana pasada. Firmamos un convenio con la universidad que nos va a permitir trabajar un montón de temas que ellos nos pueden apoyar en un montón de cuestiones, porque tienen las herramientas humanas y tecnológicas y científicas para poder trabajar en cuestiones que el puerto necesita desarrollar. Es un convenio marco, algunas cuestiones ya empezamos a trabajar con ellos. ¿Tiene que ver con tareas, por ejemplo, de investigación, de extensión por parte de la universidad? Es parte de extensión, es parte de investigación, hemos firmado dentro de ese acuerdo para trabajar el tema de lobos malinos, que ustedes saben que con el tema de pandemia se han desparramado por todo el ejido del puerto, así que ellos están haciendo un trabajo en ese sentido. Con la parte económica estamos trabajando todo lo que es turismo, teniendo en cuenta que algún día no habrá pandemia, habrá una buena temporada y el puerto, la gente viene y estamos trabajando entonces en estructurar cuestiones que separen lo turístico de lo productivo, así que eso también lo estamos haciendo con ellos. Y también una cuestión de transferencia tecnológica, que tiene que ver con las empresas que trabajan dentro del ejido del puerto. ¿Qué duración va a tener este convenio? El convenio es por dos años, renovable por otros dos años. Y bueno, con este convenio también hemos firmado otro, como lo hemos hecho también con la UTN, que tiene también más o menos el mismo sentido, cada uno trabajando en las áreas que son de desarrollo de esas unidades académicas. Es una manera también de valorar el recurso humano que hay en nuestra ciudad, ¿no? Es valorarlo y saber que está disponible, que tenemos una ciudad que tiene universidades, que tiene capacidades y que esas capacidades puestas al servicio de la ciudadanía siempre traen beneficios, lógicamente en el puerto. Bien, hay buen diálogo entonces con lo que es la actual gestión de la Universidad Nacional de Mara Plata. Absolutamente buen diálogo, dispuestos, trabajando, haciendo cosas importantes. Sabemos que estamos en un momento muy difícil para todos. Y bueno, también todos nos ponemos en las condiciones de poder desarrollar aquellos temas que entre y juntos podamos resolver colectivamente de la mejor forma para nuestra ciudadanía, para nuestra gente.